Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un nuevo análisis, hoy un análisis del papucho, de nuestro colegio amigo All Might. Sinceramente, es de los personajes más simples que os voy a traer, la verdad es que no tiene muchísima complicación, pero obviamente también es el mejor personaje del juego y vengo aquí para explicaros cómo utilizarlo de una forma eficiente y sacarle el máximo daño posible. Así que si te gusta este tipo de contenido, por favor, déjamelo saber con un pedazo de like, no cuesta absolutamente nada. Suscríbete también al canal y aparte, te recuerdo que justo encima de All Might tenemos un sorteo activo. Este sorteo lo vais a tener en la descripción y lo vais a tener también en el comentario fijado. Estamos sorteando estos cascos gracias a Tempest, ya sabéis, uno de los patrocinadores del canal, productos gaming de muy, muy, muy buena calidad. Estos cascos los llevo usando ya más de un mes y estoy súper contento. Y aquí también, por ejemplo, tenemos la silla Tempest, hay productos gaming, insisto. Recordad que si utilizáis el código CACESINTEMPEST tenéis un 10% de descuento, pero es que aparte, insisto, estos cascos pueden ser vosotros totalmente gratis. Participad en el sorteo, que lo tenéis abajo en la descripción y en el comentario fijado, que es, insisto, gratis y mucha, mucha, mucha suerte. Así que vamos a empezar, como siempre, vamos a hacer el análisis de prácticamente todo el personaje, pero como os menciono, pues la verdad es que es bastante simplón. Os sigo diciendo que tiréis a All Might lo máximo posible. Ya sabéis que no lo estoy haciendo, simple y llanamente, no porque no considere que sea recomendable hacerlo, sino porque básicamente prefiero esperar a tener un vídeo de Summons más especial. Ya sabéis que, bueno, al fin y al cabo yo me dedico también a crear contenido y si llego a cada banner con 10 singles, pues creo que no tiene ningún tipo de gracia. Así que a partir de aquí voy a ahorrar un tiempo, vamos a intentar esperar y vamos a también intentar escapear el próximo banner que llegue, que aún no sabemos cuál va a ser, pero que imagino que este mismo martes tendremos también alguna que otra pistita, como siempre, de mano de nuestros queridos amigos los latinos. Así que lo iremos viendo. Como siempre, el Chain, cuanto más alto mejor. Yo es el único personaje que he subido a nivel 120, insisto, para mí el mejor personaje del juego. El Resonance, cuanto más alto mejor, obviamente, cuantos más duples mejor. De hecho, el SS de este personaje es una completa locura. Y también os menciono que es el único personaje del cual estoy comprando sus dupes en la tienda de los eventos, ¿no? En la Event Shop, que ya sabéis que la tenéis por aquí, Event Shop. Y con las monedas que podéis conseguir de los eventos Time, del Mock Contest, del Virtual Battle, etcétera, podéis comprar 5 cada 7 días, si no recuerdo mal. Obviamente es un proceso muy lento, pero yo creo que merece bastante la pena. Ya os digo yo que es el mejor personaje del juego y por pocas piezas que vayáis sacándole, más estadísticas y a la larga, insisto, sobre todo ese aumento de rareza, subirlo a SS, que es una completa locura, y bueno, seguir soñando y con suerte poder subirlo a SSS también, ¿no? Así que el Resonance, pues obviamente cuanto más alto mejor. El nivel siempre lo más alto posible. Y recordad que para subir las skills al tope, solo hay que estar al 90. Pero insisto, yo he subido este personaje al 120, porque bueno, es el mejor y yo creo que lo merece. Al fin y al cabo yo creo que acabaremos subiendo todos nuestros personajes al 120. Al principio estamos bastante más limitados de recursos, pero por norma general es algo que acabará ocurriendo, ¿no? All Might ha sido el que más he priorizado y con razón. Luego ya iremos viendo el resto de personajes que vamos subiendo. Vamos a hablar de las habilidades. La verdad es que, insisto, lo que es el personaje no tiene tantísimo texto ni tantísima complicación como muchos que ya hemos visto por aquí. Así que vamos a echarle un ojo. All Might gana un 10% más otro 10% de Damage Decrease cuando utiliza el Transfer Might, es decir, le van a hacer menos daño mientras tiene activa la pasiva, bueno, mientras tiene activa la habilidad especial. Así que otro añadido que vamos a tener en este efecto que luego os comentaré, ¿vale? Un 20% menos de daño recibido. Lo cual significa que no es únicamente una habilidad ofensiva, que es para básicamente lo que lo utilizaremos, sino que también, pues bueno, nos va a proteger. Y sobre todo contra ese tipo de bosses, los cuales pues tienen esa barrera y a los cuales no vamos a ser capaces de nockear hacia atrás, pues mientras nos estén pegando, nosotros también vamos a recibir menos daño mientras hacemos nosotros nuestros combos. Luego tendríamos el daño, o sea, el efecto de la pasiva de S, que lo que hace es incrementar el ataque de All Might en un 20% más otro 20% cuando tenemos la habilidad al nivel máximo, ¿no? Sin más, no es nada realmente increíble. Pasamos con la habilidad SS, que esto ya os comenté en el vídeo de tirar o no All Might por qué pienso que es lo mejor del personaje. Y es que básicamente hace que las dos cargas del Heavy Strike, que es el combo que os explicaré, bueno, es el combo de básicos al fin y al cabo, luego lo veremos, ¿no? Las dos primeras cargas del Heavy Strike sean mucho más rápidas, lo cual quiere decir que llegas al tercer stage mucho más rápido y así aumentas muchísimo tu DPS, porque el tercer stage del Heavy Strike es el que realmente hace daño, es el que más daño hace. Así que pues obviamente esto es muy pero que muy bueno y aparte ganaría un escudo equivalente al 10% de la vida de All Might más otro 10%, imagino, durante esos 6 segundos. Es algo que te va a venir increíblemente bien. Sí que es cierto que, bueno, es que te vas a estar metiendo ese escudo prácticamente todo el rato. Es una completa gilipoller. La habilidad SS de All Might me parece una completa tontería, por eso os mencionaba que intentéis sacarlo al menos. SSS pues igual ya es un poco más greedy y sacar 5 All Might o 6, mejor dicho, pues es algo complicado. Pero bueno, sacar 3, ya hemos visto que hay muchas personas que lo han conseguido hacer, no yo, pero bueno, se puede llegar a hacer, ¿no? Luego la habilidad de SSS, la W y la E, esto yo creo que está mal escrito, entiendo que incrementan el daño de la Q en un 65% y activan la habilidad más rápido. Creo que está mal escrito, ya sabéis que lo que son las traducciones este juego no las lleva muy bien, pero bueno, sin más, habilidad de SSS. Y luego tendríamos la habilidad de SSS+, que la de la izquierda me parece una completa locura. Cada vez que utilizas el Texax Strike, que es el tercer hit del Heavy Strike, incrementas una carga de One for All Amplifications y cuando estás full stackeado, lo que haces es que el daño de la Q incrementa en un 100%, imagino que se refiere a cuando tenemos las 7 cargas de la Q. De nuevo, esto ya es whale, 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 o sea, llegar a esto es una completa locura, pero bueno, simplemente que sepáis que es una gilipollez enorme. Y luego, pues bueno, simplemente hace que el daño de nuestras tres distintos Heavy Strike incrementa dependiendo de cuál de ellos estemos tirando. Pasamos directamente con la habilidad activa, One for All Amplification, que lo que hace es que cada vez que hagamos un combo de básicos de los del Heavy Strike, vamos a ganar un punto de habilidad en la Q, en este caso, en lo que sería la Q, que la veremos dentro de muy poquito en el Detroit Smash. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a ir ganando puntos de uno en uno. Sin embargo, si activamos esta habilidad, aparte de que nuestro ataque va a incrementarse en un 30%, también vamos a ganar por cada combo un punto de combo más, lo cual significa que vamos a acelerar muchísimo el llegar a cargar las 7 cargas de esta pasiva. Por eso es tan, tan, tan interesante tener la pasiva de doble S, porque así vamos a estar constantemente cargando nuestro Heavy Strike, nuestro Detroit Smash, perdón, con el Heavy Strike Mast 8, que es el de Tier 3, que luego lo veremos y os explicaré cómo funciona. Pero básicamente lo que nos permite esa rareza SS es básicamente cargar el Detroit Smash mucho más rápido y hacerlo, sobre todo, utilizando los Heavy Strike Mast 8, que serían los de Tier 3, insisto. Luego lo explicaré con ejemplos para que quede bastante más claro. La Q sería básicamente una Q, que va a hacer básicamente un golpe al suelo y va a hacer un tornado. Ese tornado y el golpe van a hacer los dos una cantidad de daño X, pero en el caso de que tengamos los 7 stacks de la pasiva, los 7 stacks de esta habilidad, vamos a consumirlos todos para hacer una semi-ulti, por así decir. Estamos viendo que hace una auténtica barbaridad haciendo esa cantidad de daño, 690, más lo que hace daño el tornado, que es una completa gilipollez. Así que, pues bueno, este es el objetivo al que queremos llegar. Tirar los tornados antes quizá no rente para nada, aunque sí que es cierto que en alguna ocasión, yo que sé, si acabas de tirar el tornado grande y vas a tardar bastante en volver a cargar el tornado Tocho, pues puedes tirar una Q y mientras se va recargando el cooldown de la Q, vas haciendo las cargas para tirar la Q de nuevo con 7 cargas. Luego os explicaré cómo lo hago yo para intentar llegar lo más rápido posible a esta carga número 7, pero bueno, pasamos con lo siguiente, que sería el New Hampshire Smash, una de las habilidades que más daño hace Dolmite, 190% al ataque, más daño fijo y con un cooldown de 18 segundos. Luego veremos con una habilidad, o con un talento si no recuerdo mal, juraría que era con un talento, es que ahora voy igual, voy bastante perdido, que después de tirar esta W vamos a hacer también el efecto de tornado que veríamos con, por ejemplo, el segundo strike del heavy strike, el segundo combo del heavy strike, que es el Oklahoma más más, una de las habilidades también más potentes de Dolmite y por las que yo creo que es tan... por las que yo creo que es tan demandado este personaje. Y es que una de las cosas que tiene tan buenas, sobre todo para PvE, es que es capaz de juntar a muchos enemigos con mucha facilidad. Todas sus habilidades juntan enemigos prácticamente. Sí, sí, iba a decir prácticamente no, pero es que todas sus habilidades juntan a los enemigos y eso de juntarlos todos en un mismo punto y poder hacer mucho daño a los mismos, pues la verdad es que eso nota una auténtica barbaridad. Así que sin más, New Hampshire Smash, lo tiramos, nos acercamos al rival y hacemos ese tornado que luego, pues bueno, veréis que lo puede hacer. Y lo mismo con I Am Here, que esta es una habilidad que hace relativo poco daño, pero que también está decente, aparte de que noquea a los rivales, lo cual no hace la habilidad W. Esto para PvP, por ejemplo, es muy, pero que muy bueno. Y aparte, pues bueno, haría ese daño que estáis viendo por ahí con un cooldown de 20 segundos. Finalmente el ultimate, un capón enorme, ya está, no hay que darle muchas más vueltas y aquí tendríamos el Heavy Strike. Como os había mencionado, pues es un combo de golpes y después de ese combo de golpes vamos a estar directamente entrando en un, en una especie de quick time event en el cual vamos a tener que elegir cuál es el combo que queremos hacer. Tenemos tres distintos combos, el Carolina Smash, el primer hit, en el que simplemente haremos un combo a lo tajo cruzado o algo por el estilo, en el cual haremos una cantidad de daño, que es la que estáis viendo por ahí, no es el más recomendable, aunque yo lo utilizo muchísimo para cargar la pasiva rápido de la Q con el Transfer Might. Luego os explicaré cómo. Luego tendríamos el segundo combo, que es el Oklahoma Smash, que lo que hace es básicamente crear un tornado que va juntando a los enemigos y así los puedes juntar todos en el mismo punto para luego maximizar el DPS. Y finalmente, el Texas Smash, que es el más interesante, es el que más daño estáis viendo que hace, que lo estáis viendo por ahí, que lo que hace es golpear el suelo, levanta una masa de tierra y luego vuelve a pegar un puñetazo hacia adelante haciendo una gran cantidad de daño. Este es el objetivo al que queremos llegar, esto es lo que más daño nos va a dar, lo que más DPS nos va a dar y obviamente para ello pues es muy interesante tener al personaje en SS. Es totalmente inevitable, sé que lo repito bastante, pero de verdad que lo recomiendo muchísimo. Luego pasaríamos con lo que son sus cartas. Obviamente siempre vamos a utilizar dos cartas activas, las mejores que tengáis, no hay que darle muchas vueltas, siempre os he dicho lo mismo, no es que haya unas mejores o peores que sí, pero es que vais a tener que utilizar las que tengáis. De hecho es relativamente raro tener varias activas de 6 estrellas. Yo pues mira, porque tengo una flor en el culo en cuanto a términos de cartas, pero cualquier otro tipo de cosa pues no. Así que cartas, las dos mejores que tengáis, las que mejor os salgan o las que mejor os vengan dependiendo de la stage a la que os estéis enfrentando. Luego ya veríamos una carta de cada de las del Might, obviamente una de cada una de las suyas, la que aumenta un 12% su daño y aparte también la que... a ver cuál es esta. Cuando entramos en el One for All Amplification que es cuando activamos el especial, incrementa el daño en un 14% durante 8 segundos. Pues básicamente llevamos estas dos cartas, las dos castas del Might y luego aquí llevo el Nomu que es obviamente una carta que nos va a estar simplemente contando con... bueno, dándonos muchísimo daño y aparte metiéndonos hiper armor, lo cual es realmente increíble, me parece una auténtica maravilla y yo como no tengo el SS suelo optar por llevar esta carta porque lo que hace esta carta es que de vez en cuando, de vez en cuando, cada 60 segundos el cooldown de nuestro especial va a ser más corto y esto personalmente yo lo prefiero teniendo en cuenta que no tengo esa rareza SS y necesito el especial para poder cargar nuestra Q bastante más rápido. Yo estoy llevando esta carta aunque el juego mismo te recomienda que lleves el... el muscular que es una carta también bastante decente, es una carta muy buena y es comprensible que te la recomiendan. Que te la recomienden, vaya, pero que le estoy dando a la lupa, ¿por qué no me dejas ir a la lupa? Gracias. Recomiendan que lleves el muscular que lo que hace es ponerte, bueno, incrementarte el ataque y también ponerte un escudo de vida, lo cual está bastante bien. También el escudo puede bloquear cada 20 segundos lo cual me parece una completa locura y no sé, me parece una carta muy buena, por desgracia muscular no lo tengo, espero que en algún momento me pueda salir porque obviamente merece muchísimo la pena tener esta carta. Más allá de esa, pues obviamente las que tengáis, de nuevo, si es que al fin y al cabo si tenéis otras cartas EX también os puede venir muy bien la que sea. Mientras sean EX al fin y al cabo suelen ser muy pero que muy buenas la mayoría de ellas. Hay algunas que no suelen pegar mucho, a lo mejor digamos que esta puede ser bastante mediocre, no te puede hacer mucha falta, pero oye, por norma general suele ser mejor que muchas cartas 5 estrellas, aunque sorprendería lo que son capaces de hacer algunas cartas 5 estrellas, de verdad, sobre todo para ciertos personajes. Eso es lo que yo recomendaría para las cartas y luego nos pasamos con los chips, ¿correcto? Sí, correcto. Nos pasamos con los chips que lo que haría el combo sería que durante la activación del Transfer Might, que sería el especial, incrementa un 20% el daño de la W y el daño de la E y aparte, utiliza lo que la home es más, que esto es lo que os había mencionado, ¿no? Lo que hace la W y lo que hace la E es que después de activar estas habilidades, que es lo que no lo que no os había mencionado anteriormente y lo que yo pensaba que era un talento y al final es el set de chips, lo que hace es que después de tirar tanto la W como la E tiremos directamente el segundo stage del Heavy Strike, lo cual va a hacer que juntemos mucho a los enemigos, es una auténtica maravilla e insisto, para PVE, sobre todo para recorrer una distancia, caer donde están todos los enemigos, hacer mucho daño y luego juntarlos a todos con ese Oklahoma más, pues la verdad es que es una auténtica maravilla, así que sin más, muy pero que muy bueno el set de chips, imprescindible, pero bueno, eso es en cualquier personaje y nos pasaríamos ahora a lo que son los talentos, talentos que yo recomiendo subir estos, de hecho en la página que sabéis que solemos mirar ahí en los directos, que si no sabéis cuál es, lo que podéis hacer es entrar a mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción y escribir en el chat exclamación talentos, os llevará a un drive donde os explican qué creen o qué, sí, según un grupo de personas que se cree que se debe subir en cada personaje y en este caso en All Might te recomiendan subir la habilidad de arriba a la derecha, yo personalmente no la subí como estáis viendo por aquí y recordad que a no ser que tengáis un personaje doble S no vais a poder sacar los tres árboles de talentos de lo que sería el personaje, así que yo hasta que no tenga All Might doble S no voy a poder tener este talento a no ser que lo resetee, que lo puedo resetear con dinero, pero no es mi intención, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Yo no decidí subir esto porque sí que es cierto que es muy pero que muy bueno sobre todo para PvP auto, creo que es una auténtica locura y es que All Might es invencible mientras utiliza el Oklahoma's Mask que es el tornado que va juntando a los enemigos, ¿qué es lo que pasa? Que el Oklahoma's Mask te lo activa la W, te lo activa la E y te lo activa el propio Heavy Strike, el combo de básicos normales, así que eres inmune al daño durante muchísimo tiempo, con lo cual vas a estar haciendo mucho mucho daño durante mucho mucho tiempo y siendo inmune, es una auténtica maravilla. Entonces, pues sí, es un talento muy bueno, pero los talentos que más daño te van a dar, los talentos que no te dan salvability pero sí te dan más daño, serían tanto este que estáis viendo por aquí que hace que cuando All Might pierde un 1% de vida gana un 1% de daño, es equivalente el cambio y luego tendríamos por aquí la habilidad hace que cuando tiramos el tercer strike del Heavy Strike, el tercer golpe del Heavy Strike que sería el Texas Smash si no recuerdo mal, pues básicamente tiraríamos también otro Oklahoma Smash lo cual, pues bueno, combaría también muy pero que muy bien con el combo anterior con lo que estáis viendo por aquí arriba. Son habilidades que combían muy bien y si podéis tenerlas todas pues mejor que mejor pero si no las tenéis todas yo recomendaría o bien arriba derecha y abajo derecha o bien el combo que yo estoy llevando. Eso es mi opinión. Simplemente, pues bueno, cada uno que lea y que decida pero yo creo que arriba derecha, abajo derecha sería una combinación y luego, pues la combinación que llevo yo para maximizar el daño pero yo creo que las dos son bastante viables. Quizá para PvP de hecho quizá para PvP sea más interesante subir arriba derecha y abajo derecha porque tu All Might va a ganar mucha más Survability que es a lo mejor lo que suele pecar el mío de que suele fallar. Así que sin más os voy a explicar cómo funcionan los combos es, insisto muy, pero muy sencillo de entender All Might es muy simple tendríamos aquí la W que lo que hace es acercarte al rival y este tornado este Oklahoma's más lo estamos tirando gracias al conjunto de chips y lo mismo con la E que lo que haría básicamente sería saltar en stunearíamos al rival como estáis viendo por ahí de hecho lo voy a ver por aquí y como peculiaridad os mencionaré que si no spameáis la E no hace el Oklahoma's más cosa que me parece muy curiosa porque si únicamente tapeamos una vez la W sí que hace el Oklahoma's más pero mientras tanto si solo damos una vez la E no hace el Oklahoma's más no hace el tornado mientras que si damos varias veces a la E sí que lo hace ¿por qué pasa esto? no lo sé pero bueno tampoco es relativamente importante luego tendríamos la Q esta es la Q base y la Q hace exactamente lo mismo si tenemos una carga que si tenemos 6 exactamente lo mismo ¿cómo se consiguen las cargas? las cargas, perdón pues hacemos el combo de básicos y decidimos o hacemos un combo del heavy strike que es la barra que estáis viendo justo debajo del personaje que lo que voy a hacer va a ser hacer un pequeño quick time event dependiendo de cuánto tiempo mantengamos pulsado el botón del básico y cuando lo volvamos a pulsar hará el golpe en el que nos hayamos quedado ¿no? el combo principal el combo de de Oklahoma que sería el del tornado y el combo de Texas que sería el combo importante como habéis visto cada vez que hacemos uno de estos combos tanto si hacemos el primero como si hacemos el último ganamos una carga de la Q esto es lo que insisto importante para poder ir subiendo lo máximo posible la Q y así llegar a la stage número 7 que es el que más nos interesa sin embargo si activamos la pasiva que esto es lo que lo que suele ser interesante aparte de aumentar nuestro daño y aumentar nuestras resistencias también va a hacer que nuestros combos nuestro el número que estáis viendo que está aquí en la Q incremente no de 1 en 1 sino de 2 en 2 por ello yo recomiendo mucho insisto os recomiendo mucho por eso pienso que es tan bueno el doble S pienso no es que es muy bueno el doble S porque lo que hace es que estas dos cargas principales que estáis viendo por aquí las hace mucho más rápido con lo cual llegas mucho más rápido al tercer strike que es este que estáis viendo por aquí que es el que más daño hace entonces pues bueno llegas al final que es el que más daño hace mientras tanto también cargando tu especial y obviamente pues ganas muchísimo DPS en lugar de estar pues como estáis viendo por aquí este tiempo en el que yo estoy cargando el puñetazo y luego le pego por cierto también muy importante es importante que le deis al botón y que tapeéis ¿por qué? porque si no tapeáis veréis que pasa esto que es la peor o sea el peor golpe del Mike literalmente es el peor golpe si simplemente mantenéis el botón pulsado básicamente pegaréis este golpe que no pega absolutamente nada pero bueno esto sería la Q potenciada que es básicamente como una ulti pega una auténtica barbaridad y como estaréis viendo por aquí si nosotros si nosotros activamos el especial como estáis viendo por aquí pues bueno hacemos un combo de heavy strike ganamos uno pero si activamos el especial lo que vamos a estar haciendo va a ser cargarlo de dos en dos y esto es lo que yo suelo hacer como estaréis viendo por aquí en el tiempo en el que a mí me dura el especial básicamente me dura el especial a todo el mundo si spameas los básicos vas a poder cargar toda la pasiva vas a poder cargar toda la Q lo cual significa que vas a poder llegar hasta el nivel 7 en una sola activación de la pasiva yo es la forma en la que lo juego pero no es una forma que te dé muchísimo DPS ¿por qué? porque la forma que más DPS te va a dar es cargar y darle aquí en el último para golpear pero yo cuando tengo la pasiva lo que hago es pues bueno darle con el primero darle con este que estáis viendo por aquí para así intentar cargar la Q lo más rápido posible de nuevo si tenéis el SS no hace falta que hagáis esto porque vais a poder cargar mucho más rápido la Q y el daño que ganáis por hacer este Heavy Strike por hacer el Texas es mucho más grande que el que perdéis por estar cargando la habilidad o simplemente por cargar rápido la pasiva aquí estaría la Ultimate sin más el personaje es una completa locura pero como habéis visto es simple no tiene muchísima complicación va solo es una de las cosas que más mola del personaje y es que literalmente va solo puedes estar sin bueno puedes estar como un bobo para adelante darle al auto que All Might ni se va a morir bueno prácticamente nunca se va a morir a no ser que según que situaciones ¿no? y y pega una auténtica barbaridad por eso All Might es el mejor personaje del juego es una auténtica maravilla mucha subability muchísimo daño y aparte pues bueno si le sacas las pasivas XD nada más me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia Strongest Hero y nada más yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo recuerda que tienes un sorteo activo abajo en la descripción y en el comentario fijado hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.